¿Sí, mi negra? No sé. No creo que sea buena idea, no sé. ¿Esto qué dices, eh? La pendeja. Bueno, bueno, vamos a empezar. Grabando, vamos, maquillaje. No mucho, por favor. Un poquito ahí. Uy, sí, mi negra. Preciosa. Vamos, digan. Uno, dos. Eh, eh, eh. Me gustan los penes. Si se escucha. Vagina, vagina. Ah, ah, ah. Bueno, en un minuto empezamos grabando. Listo. Listo, Julio. Oye, estaba revisando eso, pero no me convence. No creo que sea buena idea a parar con el proyecto. Julio, ya le hemos quedado. Esto tiene que seguir. Bueno, empezamos en cinco, cuatro. ¿Listo? Bueno, toma 14. Vamos grabando. Cinco, cuatro luces. Buenos días, estimados suscriptores. Por falta de profesionalismo y de creatividad, hemos tenido que tomar otro sentido en el canal. Así que, a partir de hoy, les presentaremos las noticias más importantes del país. Y de... ¡Achú! ¡Corte! ¡Carajo! ¡No, no puedo decir eso! ¡Belita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Michael y él es Julio. Y este canal se llama No Friegas TV. El otro día estaba en una biblioteca en un centro comercial. Mientras yo revisaba unas cosas, Michael me llamó porque había escuchado algo interesante. Un grupo de señogrillas que no sabían qué hacer el 14 de febrero. Me llamó mucho la atención. Entonces le dije, Julio, tienes que venir a escuchar eso. Entonces este grupo de señoritas estaban descubriendo qué iban a hacer el 14 de febrero. Y fue más o menos así. Ay amigo, ¿qué te pasa? Es que otra vez, la 13 de febrero y no te lo abandonó. Ay, no te preocupes. Yo creo que hacemos. No te preocupes, no sé, pensemos en algo, no sé. Ya sé, hay que llamar a las otras perdedoras. Me imagino que esa estúpida se un poco tiene enamorado. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que están tirando como muy putas ahora mismo. Estás desgraciada. ¡A su odio! ¡A su odio! ¡A su odio! Ay ya sé, amiga. ¡Cuéntame! Mira, este dice que para las solteras hay que reunirse en grupo, hacer como terapia y vemos 50 sombras de Grey. ¡Oh! Entonces me llamó mucho la atención la película. Entonces me dije, ¿por qué no hacer un video sobre eso? El tema de hoy es... Una vez que ya teníamos el tema, me puse a pensar cómo habrán hecho esa película o qué pasa por la cabeza de hombres y mujeres como lo dicen 50 sombras de Grey. Según un estudio realizado, cerca del 90% de los hombres opinan eso. ¡Mmm! ¡Rico! ¡Sasha! ¡Sasha! ¡Sasha Grey! ¡Oh! ¡Eh! ¡Está buena! ¡Porno, porno! ¡Saxo! ¡Yopon! ¡Eh! 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 ¡Qué rica! ¡Eh! 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 Hola, mamá, ¿cómo estás? No, ¿qué? ¿Porno? ¿Qué carajo? No, no es porno, es una novela. Ay, es sexo, es una escena de sexo, pero no es porno. Por Dios, dejen de tener sexo mientras tengo esta llamada, maldita sea. Ahora, ¿qué pasaría si la dirección de la película se encargaron una mujer? Me encanta esta escena, chicos, por favor, atención. Quiero amor, quiero entrega, quiero sentimiento, por favor, quiero sudor, quiero ver esa p*** grandota. Buenas, soy la chica del casting. Sí, señorita, toma asiento. Llamar al actor para hacer la escena. Ok, corre. Prepárese, maquírese de la boca sobre todo, quiero ver esa boca. Entra, Andrés. ¿Qué carajo? ¿En dónde me he metido? Yo venía solo a hacer la escena y sienta. Esto es lo peor, ¿no pasamos? Dios mío. Vengo al casting de 50 sombras. Ya estoy lista. Correcto. Sumisa, toma 10. Vamos, acción. Ah, con que te gusta ser sumisa, ¿no? Sí, vine a ser el papel de sumisa. Vamos a ver si te gusta ser sumisa. Eh, corte, corte, corte. ¿Qué es esto? Corte. Ahí. Vamos, quiero entrega, quiero que te metan en el personaje, tengo que creerlo. Sumisa, sumisa. Eh, ¿puedo pedir algo? Dime. Amárame las manos para ayudar al personaje. Toma dos. Sumisa, acción. Ah, con que te gusta ser sumisa, ¿eh? Vamos a ver. Ay, no, no voy a hacer nada. ¡Sumisa, sumisa! ¡Hijo de... ¡Sumisa, mordita! ¡Dame más duro! Sí, sí, sí. El libro ya fue publicado hace mucho tiempo, pero recién en el febrero de 14 se estrenó la película de este libro. Y aunque no lo crean, para febrero de 14 este libro fue el más regalado para novios y enamoradas. Y estos fueron los casos que vimos de un caso y del otro. Ojalá que con esto de esta frígida se afloje. Vamos a ver. ¡Mi amor! Espero que con este libro este pendejo me sepa coger como macho. ¡Mi amor! Oye, mi amor, ¿y este libro? ¡Ah! ¡Feliza Valentín! ¡Léelo, por favor! ¡Cincuenta sombras de libro! Entonces ella recogió sus notas y comparó el tamaño de su cuaderno con mi miembro, Capullo. ¡Oye, que tú estás loca, mujeres! Espero que no se le hayan pasado solos este 14 de febrero. O espero que hayan tenido su noche al menos. Agradecemos mucho a los casi cincuenta suscriptores que ya tenemos en el canal. Y esperamos seguir creciendo como canal junto a ustedes. Queríamos comentarles que ya tenemos también nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Twitter y en Facebook. Nos pueden dar like para así mantener informados cuando subamos videos y cualquier noticia que queramos darles. Además tenemos ads para que nos hagan cualquier pregunta y cualquier cosa que nos quieran preguntar. Vamos a responder todas las preguntas. Así que manden sus preguntas. Bueno, y de cualquier forma en la caja de la descripción les dejamos todas nuestras redes sociales. Espero que nos envíen saludos, nos envíen sugerencias, comentarios, cualquier cosa. Va a ser siempre agradecido de recibir las de ustedes. Y si les gustó el video no olviden darle like, manita arriba. Agregar a favoritos, compartir, rodar el video, por favor, con todos sus amigos para que se diviertan también. Si les gustó nuestro contenido espero que se suscriban en el botón rojo de acá abajo. Y así les va a llegar todos los videos. Es gratis, hazlo. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao. Bye. Bye. Me repite la toja. No, no, yo ya me tengo que ir, oye. ¿Qué? Yo ya me tengo que ir. ¿Por qué? Oye, ¿qué es eso de tu pantalón? ¿Qué? ¿Para que lo averigües? Oye, tú no puedes estar así en el set. Eso no va a quitar suscriptores. ¿Qué? ¿Qué se pasa? Te voy a enseñar algo. ¿Pero qué? Erita, pídelos de like, pídelos de like. Te voy a enseñar algo. 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 Te voy a enseñar algo.